Muy buenas, venís de matar al segundo príncipe Pues ahora os toca el primero, miradlo, aquí que guapo es Vale, vamos a enfrentarnos a él Y cuidadito porque Está bastante cabreado Tiene ataques muy lentos y que nos va a permitir Atacarle bastante, pero cuidado porque ese momento de cola Ni se debe venir, vale Así que hay que tener cuidado también cuando parece que está relajado Porque nos hace unos golpes un poco ahí De tiñuela, le vamos a masear Y masear, eso tiene un poco de Delay, hay que calcular ese delay Vale, y ya vemos que se cae al suelo Bueno, que es un poco torpón este príncipe Vale, y nos da margen Para hacer como medio combo antes de que esquivemos Ok, nosotros vamos ahí dándoles Golpecitos Se estampa contra eso, aprovechamos Para dar un golpe en salto O sea, es el boss No os tendría que suponer Mucha Mucho problema, es que ha parado mucho tiempo Ahí esquivamos, esquivamos y continuamos el combo Pum, obviamente tenéis que tener Ya activados los Cuidado cuando se parece Que se cae y que vuelvo a golpear Tienes que conseguir cuanto antes Lo de poder continuar el combo Tienes una esquiva, vale Dentro del progreso del personaje Es muy útil Y innecesario Básicamente Equivas y continuas el golpe Y rematas y demás Ahí aprovechamos Acercarnos a él con un salto Ahora actualmente ya no lo hacemos Estamos por el capítulo 4 Vale, esto que estoy explicando Es el capítulo 2 Ya no hacemos ese golpe en salto Es mucho mejor Hacer los pesados Normal Con otras poses y demás Depende también que reliquias Si veis, etcétera Bum El último le hemos gol fallado Esquivamos Y ahora para rematar Nos ponemos el La transformación Así también si nos hiere No gastamos puntos De vida, perdón Porque ya no teníamos más Como veis Y ahí lo matamos O sea, no tiene mucha acción Pega duro Pero es muy previsible ¿Vale? Así que Espero que os haya ayudado Y servido de utilidad Nos vemos en el siguiente vídeo En los siguientes capítulos En el siguiente boss